Juntos caminamos en la noche, soñamos al pasar en viento Juntos compartimos los amores y juntos nos besamos en silencio Pasas con soyotos las palabras que quieren de tus labios escapar No, deja de llorar mañana de partir, sobran las palabras ya lo nuestro acabó Nunca olvidaré tu forma de mentir, deja de jugar con nuestro amor Adiós, adiós, mañana buscaré algún lugar a donde ir Perdido entre la gente sin mirar hacia atrás Mi casa dejaré con el balcón de par en par, quizás con otro amor te olvidaré Adiós, 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 adiós Juntos caminamos en la noche, soñamos al pasar un tiempo Juntos compartimos los amores y juntos nos besamos en silencio Matas con soyotos las palabras que quieren de tus labios escapar No, deja de llorar mañana de partir, sobran las palabras ya lo nuestro acabó Nunca olvidaré tu forma de mentir, deja de jugar con nuestro amor Adiós, 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 mañana buscaré algún lugar a donde ir Perdido entre la gente sin mirar hacia atrás Mi casa dejaré con el balcón de par en par, quizás con otro amor te olvidaré Adiós, 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 adiós